bienvenido cadista a esta serie de micro vídeos donde estoy valorando toda la plantilla del cádiz de esta temporada 2018 2019 hoy toca como ha podido ver david gil david gil ha estado toda la temporada a la sombra de alberto sin fuente esperemos que le haya servido pues para aprender muchas cosas porque con porteros tan veteranos al lado está claro que cosas se tienen que pegar aún así él ha disputado cuatro partidos los cuatro de copa además de los 43 fueron fuera de casa y la verdad que me gustó bastante los cuatro partidos estuvo bastante seguro y se latifan cositas muy interesantes como sabéis él firmó contrato profesional y venía procedente del filial donde completó una temporada excelente en el cádiz yo le veo madera yo veo un portero de futuro bastante interesante de futuro o de presente incluso me atrevería a decir a ver cómo le va la próxima pretemporada pero no nos extrañemos pues verlo pronto como el portero titular del cádiz como negativo a su temporada yo creo que solamente lo que pasó en tenerife de se encontró lazo conservando pues que ha hecho que cerrando pues parezca que que no va a poder seguir jugando a fútbol pero bueno eso fue como digo un golpe fortuito y poco más negativo se puede decir del chaval david hill tiene contrato en vigor con el cádiz yo creo que el año que viene pues va a seguir aquí no creo que se vaya y además a mí me gustaría pues que siguiera que siguiera y a ver si es capaz de disputarle así fuente pues ser el portero titular del cádiz y llegó amigos david hill el momento de tu valoración está claro que bueno vamos a hablar solamente cuatro partidos no se puede valorar más y bueno la verdad que como he dicho antes no para nada fueron malos y por eso pues le vamos a dar al amigo david hill dos pedazos de like y hasta aquí la valoración de este jugador cadista que te ha parecido a ti la temporada de él déjamelo aquí abajito en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y ese caddy oe